Victoria, para terminar de manera alegre, una victoria democrática y republicana. Si uno dice, si es democrática y republicana auténticamente, es también popular. Sí lo es indirectamente porque no fue el movimiento popular el que protagonizó este hecho de victoria, que fue la derrota hace 25 años de la rebelión carapintada de Seineldí. Mira cómo es, hace 25 años se produjo el último intento de golpe de Estado en la Argentina. Y eso es el más largo lapso que ha habido nuestra historia de inexistencia de movimientos rebeldes en contra de la autoridad que es legítima y constitucional desde el 83. Y también que desde el año 1983 hasta la fecha son 33 años de una consolidación de la autoridad democrática y republicana. Eso crea determinado tipo de condiciones políticas en el país. Si no hubiera habido, es decir, para disfrutar los temas de la soberanía popular en el marco de ese contexto republicano democrático. Pero también tenemos que pensar que si no hubiera habido derrota del movimiento carapintada, entre otras cosas que sucedieron en el país, más significativas, no hubiera podido desarrollarse el proceso de reforma de defensa que realizó el gobierno de Néstor y Cristina. Específicamente bajo la convicción de Liga del Ministerio de Defensa. Entonces creo que hoy es un momento en el que hay que pensar cuál es la política de defensa, de qué tipo de defensa estamos hablando, de qué tipo de fuerzas armadas, de qué tipo de guerra puede pensar un instrumento militar de defensa de la nación que son las fuerzas armadas. Hay ahí elementos doctrinarios que se han discutido. Hay hombres como Alberti con el crimen de la guerra, Perón con su conferencia de la defensa nacional en el 47, y un hombre como Carlos Astrada, que fue probablemente el universitario más destacado que haya hablado ante un elenco significativo de las Fuerzas Armadas con su conferencia de 1947 en la Escuela Superior de Guerra Naval. Esto lo recordaba en un artículo esta semana Horacio González, un artículo muy significativo. Me parece que nosotros tenemos que pensar en esto porque en los años 70 mucha de la insurgencia revolucionaria de la América Latina se justificó en la escípica popular un progreso del Papa Pablo VI que decía que la rebelión, y en este caso era la única guerra que estaba siendo aceptada por la Iglesia, la rebelión cabía en un sistema político en el caso de una tiranía evidente y prolongada. Eso cabía como anillo al dedo en nuestro país y en otros países de la América Latina. No en todos, pero sí claramente en eso. También uno puede pensar desde el punto de vista de la tradición marxista el tema de la guerra justa. Mao definía que había guerras justas e injustas y que la guerra de liberación era la justa y las guerras que sostenían al capitalismo eran injustas. Y más avanzadamente pensó Alberti, liberal conservador, en la etapa final de su vida, amargado por la guerra contra el Paraguay, espantado por la guerra franco-cruciana, habló del crimen de la guerra inspirándose en la paz perpetua de Kant. Pero uno tiene que pensar, y hay que discutir en el país si queremos tener fuerzas armadas o no, como muchas veces se dice, qué tipo de fuerzas armadas y para qué tipo de combate. Bueno, si nosotros pensamos que tiene que defender la soberanía nacional, que tiene que unirse con América Latina, que tiene que sostener la doctrina defensiva que ha planteado por la reglamentación de la ley de defensa, el gobierno generista estamos pensando en el buen sentido. Me parece que nosotros tenemos un espacio donde a veces podemos discutir cosas o por lo menos lanzamos temas. Este tema no puede estar afuera de la discusión del movimiento popular, porque tenemos que fundamentar de una manera doctrinaria y científica qué tipo de defensa nacional queremos desarrollar. Y un día como hoy, donde se produjo esta derrota, que fue una victoria para estos principios, podemos rescatar esto pensándolo como civiles, que somos parte de la soberanía popular que le agradecían al comandante jefe de las Fuerzas Armadas y elige el Congreso que reglamenta todas las situaciones de combate del país. Bueno, pensar este tema, porque cuando las papas queman y cuando las situaciones cambian, comenzamos a pensar en un problema que debió ser pensado 70 años antes o 30 años antes. Y en este día me parece que era importante recordarlo. Nada más.